Fijan, ya estamos los más para salir de la cámara pegada compadito. ¿Amaneceres? 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 ¿Por qué vamos a amaneceres? Ustedes ya vamos a amanecer aquí en este puerco. Qué grande es ese puerco. Claro, sí, como mucho. ¿Y en qué tiempo los crió ese puerco? Unos cuatro años. No, tampoco está, ya se le fue de más, está lavanda también usted ya. Un año estuvo completo. ¿Ah? Año, año y medio. Ya le sé, porque el puerco estaba medio duro. ¿Sabes ese puerco? Claro. Oiga, comadita, y esa masita que ha venido la júrculia. ¿Qué es para usted? Disculpe. No. Medios parientes, pues que somos. Ah sí, porque parecen barrilitos. Oiga, en verdad, por ahí sí aparecen barrilitos ahí. Yo sí estaba tirándole lentes. Yo dije también, usted también como, oye, tal, ahí parecita. Como si la familia se apareció así, pues en verdad. Somos bien criados, con harta comidita del campo. Bien, bien alimentaditas. Ah no, pues eso sí también, pues eh. Bien, bien hechitos también, diga usted. No, no desnutridos ahí. Oiga, oiga, yo le decía al compadre que esa mujer que no es que tiene macho, ¿no? Papi. Ya está, pues que le quiere echar el ojo a usted. Bahisita, pues eso es una preguntita que yo le hago nomás. No, el preguntar no es, este, ofender, ¿vieres? No. Oiga, paisano, a ti se le cae la leña, déjelo estar ahí. Sí, vieres aquí. Ay, chacho, mierda. Estás ahí boca abierta, pasen un par nombre para meterle. Parajo, sí. Puedes decirme de algo, chiquito. Mande, mande, si no. A ti se va viendo, le tengo pedido como mierda por arriba. ¿Qué? ¿No has conocido a la gente que ha venido de Quito o qué? Ya viene la prima de doña Jorgulia. Me acuerdo. Ve, ve, esa ropa elegante que se pone por allá, oiga por Quito. Vamos, estamos de noche. Avance, avance, venga, ven, hasta me sentí tú allí. Oiga, comadrita que hay. ¿Y cuántos años tiene ya doña Jorgulia? Ustedes, a ver, pues. No, no se viera. A este que le quede mal. Oiga, está donosísima la mujer. Guapa esa. Sí, sí, sí. Tiene lo suyo, vieres. Para qué vamos a decir que... Si se defiende, vieres. Me gusta como camino, oiga. Che, por eso es así, de esos modelitos, cosas que... Para allá y para acá lo tuerzo. Lito, cosas que... Ya, pues, los ojos son para mirar, Madre dice, ¿qué va a hacer? Diga usted, y por más hombre que sea, pues, entre las chiles también se nos vienen. Entonces, ahí se ve, pues, la buena yegua. Ah, no, pues, carajo. Para un caballo no hay mala yegua. No. Ah, no, pues, así es el paso, pues. Oiga, en verdad que está guapa, doña Jorgulia. Ay, paisano, ya nos costó la malugada. Oiga. Oiga, así fue, pues, oiga. Oiga, antes... Me trajeron ese foco, pues, de quito, de regalar tan bonito, oiga, que... Y lo traje el compadre para prestarle, pues. No, pues, a puro lechero no terminado. No, pues, también los tiempos se cambian. Ya casi no se ocupan. Yo, pues, allá en mi casita todavía le meto lámparas. Oiga, compadrito. Por cierto, que me tendrán un poquito de kerosene que me presten. Sí, tengo. Vieras, porque ya no tengo para mis lamparitas. Ya, ya, ya traigo la llena del pueblo. Maldito, es como nos da luz para abajo. Ese alcalde del tiro, vieras, que no. Cuando fue a hacer campaña, dijo, vieras, paisanito, ya te va a meter luz para acá, te va a tirar una red. Hasta el fin, hijo de puta. Y ese día fue que me cayó, pues, cuando operé el chancho. Maldito, fue a tragar, no más. Vieras, si no, ya está la fecha. Ya son dos años que me ofreció. Pues, sí. Yo también ya quiero tener luz, pues. ¿Se ha estado vivo el compadre? Sí, pues, a ver. Como soy medio calladito, pues. Pero, sí, le... De vez en cuando, sí, le zumba la aguja al disco. Oiga, compadre, ¿y no me quiere vender la... 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 La antigua. La... 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 La antigua. Virgen, ¿qué hace? Se muere hablando. ¿Qué, hombre? Para un poquitico, ¿qué hizo hoy día? Ojalá ya, también los años, también. Compadre, ¿y hoy día qué pasó con la musiquita? No suena nada. Ucha, no les digo que ahorita, este... Tengo ese grabadorita, ese 3 en 1 que tenía con la pila. Se me dañó la aguja, viera, y... No... No hay cómo hacerla sonar los discos. ¿Eso vas a hacer, compadre? Claro, compadre. Ucha, pues, se la colar también a usted. Oiga, ustedes, ya se han equivocado de puerto. Oiga, compadre. Oiga, compadre. Oiga, doña Julia. Oiga, pero que se han equivocado de mañana. Es que... El compadre, ¿qué le ha clavado a este? ¿No es el puerto? Cholo pa' bonito. Oiga, gordito pa' sanquito. Y ve, ¿y qué trabajas allá vos? Haciendo pancito pa' eso. Ah, ¿haciendo pancito pa' eso? Claro. Que lavar la paila bien, porque si no está... En la segunda fritada se nos pega todita la paila. Más que me costó caliza. Qué linda paila. Que lavar la paila. Que lavar la paila bien, ¿no? Oiga, compadre. ¿Cuántas van a dar una paila de estas? Más de cien valen. Oiga, yo que ando en busca de estos. Pero no... Acá casi ya no hay, oiga. El Alberto Tuerto me vendía una la otra vez. Oiga. No quería cariñsimo, no quería ser de bronce. Uy, esas eran antiguas. Ayudades, aprovechaba. Compraba, porque ya no hay. Este es pero muy caro. Pedía. ¿Cuánto pedías? la que haría como ni si cuantos, pero carichísimo ya ni me acuerdo yo bien era muy caro estaba pidiendo ese hombre que decía que era delfinado abrero choro maldito si me la casi me dejó convencer y se la compro pero esta basta para los mas de un puerco freilo para abajo hola compadre haganme los planes con la suya no pues con su mujer no pues con esa man que vino hoy día ha venido de allá esa furjulia esta pero que hay que sepas hijito espera pues como aquí tenga el vuelo yo también de Quito será ella de Quito es ah de la capital de la capital con razón oiga esta cuando camina por tu me lo metes bueno pues es que a uno ya se le va la mente por otro lado no no pero hablando de las prendas por dios santo que esta linda oiga esta furjulia me gustó caramba no por dios que me gustó mas que ya me sabes que me gustó maso si mamita esa cosa de la capital pero aquí todito quedaban comida buena muela esa claro pero eso es por eso también ah no pues carajo eso si es buena muela pero eso esa con todo joder claro yo pensé que no iba a comer repe pero vean le faltó el repe que estaba riquísimo que eso como allá no comen eso nadie espera no no como ya saben mucho de eso de las comidas de uno claro eso ya esta compadre aqui para poner el chicharrón tomatele agua ya pues aqui emparejele compadre emparejele compadre tirele tirele ahi asi mis amigos se pasa en el campo pues pucha que hay que meter hay que lograr de todo hay que ayudar en la casa porque si no la mujer tambien se cansa bien pruebe para ver que esta a ver deje ojo de pucha mas me deseo quemar la tropa oiga esta visto calientisimo ya de que le falta un poquito no te dije le faltara un poquito hombre ahi dejemole ya este sale unos chicharrones pero ya sabe pfff es que mas que todo diga usted este puerco criollo este si da buen sabor tambien estoy aqui pasando el tiempo coja el plato rápido ah no pues ahi si ahi se agarre pfff oiga don valorezo oiga compadre oiga compadre y ese gordito que ha venido hoy día quien es ahi hijito suyo ese? ahi hijito suyo ese? ajá de cal mamitico pero gordito anda si ese? medio gordito o es? ajá bien si mamitico que ya a los años creo que lo viene a ver no cierto? siempre viene a ver la ultima vez creo que se fue unos quince años que lo viene a ver pero estaba todavía muchachico si y es como se ha casado tambien con una buena hembra pero ya se ha casado por ahi que ya una vez no es solana no va a ser bruto esa del puerco suco del rogelio andaba por aqui hecho el buenazo que se ha conseguido una hembra de ni se donde si y es que hablaba en el caballo ya no les entiendo como hablan esos señores hablan en otros idiomas bien ese bien ese ya ha conseguido pues hermano acá pues se lo ha hecho de la mano y ajá oiga y y por ahi se lo había conocido el patrón bajo el puto sin sin sodas ni ni cabra se quedo de una se la quitaron claro eso es como rampiri típico y y y y y y